El invierno pasado en la lluvia mojaba la gente Los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacer una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mis cosas hermosas Mi guitarra escuchaba la sola mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre borre mil días solo junto a mí Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día a llegar Sin que te vuelvas a marchar En un instante yo te conocí Y en un instante yo lo descubrí En un instante tú cambiaste todo Y desde entonces tú vives en mí En el instante que yo te traté En el momento yo me interesé En un instante tú me confundiste Por eso yo quiero decirte que En un instante En un instante volvieron las fantasías Se fue la melancolía Trajiste luz a mi vida En un instante arrancaste micro el pasado Él ya no puede hacerme daño Ahora tú estás aquí En un instante yo me enamoré de ti Con tu cara bonita y tu forma de sonreír Al saludarte y tomar tu mano me perdí Pensé yo aquel día pensé sin dudar lo que eras para mí Y descubrí Y descubrí Cada beso que me dabas el amor Había encontrado por fin en ti lo mejor La vida pintaba perfecto y todo a nuestro favor Como todo cambia No cabe duda que cambiaste también Y tu lado oscuro Ya lo sacaste por fin lo pude ver Tu celueta ahorita no tiene sin que pensar Ya son enfermizos y yo no me porto mal No mal me han escuelido No tienes el tiempo y revisar mi celular Ni con mis amigos puedo ir a cotorear Porque todo el tiempo estás marcando sin parar La neta no aguanto Ya me tienes cero y todo lo que haces está de más En este intento no pudimos funcionar Gracias por participar Que están muy tristes andar diciéndole a la gente Por ahí que no te explicas las razones Porque me aleje de ti Te ven llorando y me maldicen Que yo no tengo corazón Que no merezco que me perdones Que el culpable de todo he sido yo Que mala onda te estás portando No te interesa Que sienta yo Mis amistades se han alejado Me encuentro solo y sin razón Pero algún día de tus mentiras Toda la gente ya lo sabrá Que no eras quien ellos conocían Y entonces yo te veré llorar Y al mirarte llorar Vas a entender Que todo se paga En esta vida que es precisa No hay huida Nadie se escapa La verdad ya saldrá De un momento a otra ya espero Mientras tanto tú gozando Yo llorando no es patento Lograré entenderlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte en los pies Y de estar tras tus reglas Y como la ves Si dejamos caer Nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocer Lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y hoy voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a apostar Me voy a colgar Me voy a colgar el café De soltero Y sal de a lucir Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo Y de plano el amor Se acabó entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando Le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más me guste Y se pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo A ganar parejo Quiero estar contento Mientras llega el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro Música de banda Echeme loquera Y una de búscala Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de banda Hay algo que quisiera proponerles Señor Dándome asiento Y dejémonos de enredos Tal vez si a la última vez Que platiquemos Déjese de niñadas Así que hablemos en serio A usted no le agrada Lo que yo hago Y sinceramente a mí No me pinta lo que hace Tranquilita Y no me hable tan golpeado Porque si empiezan los gritos Yo también acelerarme Hay motivos de estallarle Y no hay excusas Apague el celular No me haga perder el tiempo Porque el tiempo es valioso En donde quiera Y en estos momentos Es factor convenciero Que fui prioridad En su amor Me entregó su corazón Y no voy a negarlo Disfruté cada segundo De su piel De sus labios como miel Juro no voy a olvidarlos La traté como una dama La traté como mujer de verdad Que la aprecié en verdad Que yo la amé Pero son cosas del ayer Que hoy me volteaste la cara Puede ser que te incomode la manera En como cambie el aroma de tu almohada Despertando en otra cama Sin ti la alegría Se vuelve agonía Se pausa mi alma Se acaba mi vida Aunque no estés solo Por eso te extraño Por eso te extraño y te lloro En muy poco tiempo Me lo has dado todo Por eso te sigo Por eso te sigo Y por eso te llamo Un solo segundo Sin ti es demasiado Sin ti no funciono No enciendo No vivo No soy nada así No te tengo conmigo Sin ti se me acaba la suerte No es fácil vivir sin tenerte Sin ti lo posible se me hace imposible Lo cuento, no valgo Me vuelvo invisible No eres a quien lo he elegido Pues solamente me siento vivo Cuando estás conmigo Eres como el aire que respiro Cada vez que yo te miro Brota mi felicidad Cuando veo tus ojos Yo suspiro Eres luz de mi camino La que calma mi ansiedad Eres como el agua en el desierto Que te quiero Eso es muy cierto No lo puedo ocultar Doy gracias a Dios Por conocerte Por siempre voy a quererte Te lo digo de verdad Eres todo eso y mucho más Eres la razón de mi alegría Contigo yo siempre quiero estar Quédate a mi lado amada mía Eres para mi mi especial Eres la razón de mi alegría Eres la razón de mi alegría Gracias por ver el video Y字幕 on